Ingresa a su partidor el competidor número 13, Jiden Kim. Largaron el gran premio Carlos Pellegrini de la ciudad de Neuquén, Copa Pablo Verani, ha dado por tierra cuatro jinete en uno trámite. Primera pasada frente al disco, hay lucha en la delantera entre el 6, Bruncaipa y el 9, Fusspring. ¿Qué pasó con el jinete? Se cayó trámite. ¿Se cayó? No, no, no larguenlo. ¡Para ferrero! ¡Adentro! ¡Adentro! ¿Recta opuesta? Continúa la lucha en la delantera. Entre el 6, Bruncaipa, el 9, Fusspring, el 5, muy bolivista. Luego el 8, Mister Alavis. mitad de la recta opuesta continúa la lucha a la delantera el 9, full spring el 6, Frank Keimer el 5, muy optimista luego el 8 Mr. Arabi van a hacer el ingreso en el codo asume la vanguardia, el 9 full spring cuerpo de detaja sobre el 5 muy optimista que va a buscar el puntero abriéndose el 9 pierde la delantera, se cintra por dentro el 5, más adentro el 8 el 7, Kalim carga por el 9, se vio el 8, Mr. Arabi últimos 200 metros de la prueba el 8, Mr. Arabi con 10 hasta aquí toma descaja sobre el 7, Kalim 4 metros, el 8, Mr. Arabi con descaja sobre el 7, Kalim y mi solo de pico